No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No te vayas No me dejes, quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si tú te vas No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no No te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera, y mi vida entera. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión, eres tú la que me llena de pasión, eres tú la que me llena de pasión, eres tú la que me llena de pasión. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera, y mi vida entera. Sonido Samurai de Miguel Martínez Sonido Samurai de Miguel Martínez No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera. No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida, mi vida entera. Sonido Samurai de Miguel Martínez